Buenas tardes, me llamo Estefania Morantes y hoy vamos a hablar sobre las herramientas informáticas para el desarrollo de presentaciones multimedia para la asignatura gestión de la información. Primero que todo, ¿qué son herramientas informáticas y qué son presentaciones multimedia? Pues como podemos leer, herramientas informáticas son programas, aplicaciones o simplemente instrucciones usadas para efectuar otras tareas de un modo más sencillo, por eso se llama herramientas informáticas, es decir, herramientas porque nos ayudan a hacer una tarea un poco más sencilla e informáticas porque se apoyan de las tecnologías. Presentaciones multimedia, documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden visionarse una a una por la pantalla del ordenador como si de una proyección de diapositivas se tratase. Es exactamente lo que estamos haciendo ahora, una presentación multimedia. Entonces si juntamos ambas nos damos cuenta que lo que estamos haciendo ahora en este vídeo es una herramienta informática de estas presentaciones multimedia. Algunas de las herramientas son ideogramas, signo gráfico que representa un concepto o idea de forma sintética y no por análisis de sonidos o formas. Estos se caracterizan por ser universales, económicos y la rapidez con la que se puede identificar su significado al ser percibidos. De ahí a que los ideogramas sean utilizados ampliamente y de esto tenemos varios ejemplos. Podemos ver en la diapositiva el símbolo mundial del reciclaje que simplemente uno lo visualiza y ya se hace la idea de qué es lo que significa. Y también lo podemos encontrar en cualquier iconografía, por ejemplo las de amor y paz o la de los baños. Mapas mentales. Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas, organizar, asociar y expresar ideas, que consiste en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Es representado por medio de dibujos o imágenes, es decir, que utiliza imágenes en lugar de texto o trata de hacer de las imágenes lo más representativo. Un ejemplo de esto puede ser este mapa mental sobre emprender un nuevo proyecto. Y la mayoría de los mapas mentales son de manera circular y van en orden horario. Mapas conceptuales. Es una técnica usada normalmente por estudiantes que consiste en dar una hipnosis sobre un tema en concreto y se divide en dos. El aprendizaje significativo y el aprendizaje activo. En el aprendizaje significativo se aprende más mediante la organización y comprensión de las ideas según el tema. En cambio, el aprendizaje activo es mediante la realización del propio mapa, ya que el estudiante se tiene que familiarizar con el contenido para poder hacer un mapa más efectivo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo son los mapas conceptuales y de una vez explicamos un poco más qué son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales consisten de unos elementos y características. Los elementos son concepto, proposición y palabras de enlace. Y las características son jerarquización, síntesis e impacto visual. ¿Cómo construir un mapa conceptual? Tenemos unos pasos. Seleccionar, agrupar, ordenar, representar, conectar, comprobar y reflexionar. Es decir, seleccionamos un tema, agrupamos todas las características y elementos de dicho tema, los ordenamos de una jerarquía, representamos de manera gráfica, conectamos con palabras de enlace, comprobamos la información y reflexionamos sobre si ese orden es correcto, si usamos las correctas palabras de enlace o si necesita más jerarquías o si necesita más niveles en la jerarquía o más palabras de enlace. Mentefactos. El mentefacto es una herramienta gráfica que tiene como finalidad resumir temas específicos. En otros términos, el mentefacto sirve para conocer aquello que se sabe sobre un tema o para compartir conocimientos con los demás. Es un esquema conceptual para ordenar las ideas. Es muy parecido al mapa conceptual. Y por último tenemos el estadígrafo. El estadígrafo también es una clase de función matemática que, partiendo de ciertos datos, posibilita llegar a un número real como conclusión según la estimación de parámetros. A la colección de datos correspondientes a todas las características de todos los valores o a individuos investigados se le denomina población. Los estadígrafos son aquellos que nos arrojan las estadísticas o que nos permiten verlas de manera más gráfica. Y para culminar vamos a ver este mapa conceptual sobre gestión de la información. Gestión de la información. Primero que todo, ¿de dónde viene la palabra o el término gestión de la información? La gestión es el conjunto de operaciones para dirigir y administrar. ¿Y qué es la información? Es el grupo de datos supervisados que construyen un mensaje o una definición o una opinión o un concepto. Es decir, que las dos unidas gestión de la información nos da ciclo de actividad organizacional para el desarrollo de sistemas de información proveniente de una o más fuentes. Es decir, todos aquellos bancos de datos en los cuales tenemos nuestra información, ya sea de una empresa pública o una empresa privada. Ahí es donde entra el concepto de AVEAS Data, que es el derecho que tenemos todos de poder visualizar, corregir o eliminar cualquier información que nos parezca de los bancos de datos. La gestión de la información se constituye de unos conceptos básicos de gestión, los cuales son planificación, organización, estructuración, procesamiento, control y evaluación. Ya que en nuestra información tiene que ir por todos esos procesos para poder llegar a ser una información verídica y útil. Y la información pasa por una gestión de datos, sistemas, tecnologías y procesos, porque gracias a la tecnología podemos tener nuestra información más al alcance y disponible para todos aquellos que lo necesiten. Y la gestión de información también depende de unos responsables, los responsables de la calidad, accesibilidad y utilidad de la información, los responsables del almacenamiento y eliminación y los responsables de toma de decisiones. Por ejemplo, un organismo se tiene que cerciorar que nuestra información de calidad es accesible y es útil. Esa misma organización u otra organización se tiene que hacer responsable de que nuestra información esté bien almacenada y la podemos eliminar o corregir. Y con esta información otras organizaciones pueden tomar decisiones. La mayoría de estas organizaciones podrían tener derecho a originar, cambiar, distribuir o eliminar información dependiendo de sus políticas. Y en conclusión podemos decir que nuestra información para bien o para mal está al alcance de todos y que simplemente tenemos que tener cuidado en qué información damos, a quién se la damos, por qué se la damos, qué puede hacer con esa información, ya que puede ser un beneficio o un riesgo para nosotros. Muchas gracias.